Saludos amigos, saludos, les deseo que pasen un feliz viernes de parte de videos El Salvador Podemos ver a esta hora en la mañana un tráfico mero pesado sobre la autopista al boulevard del ejército rumbo hacia San Salvador, centro, para allá es Ilopango, Soyapango, está un poco mero, para allá está, para Ilopango, Soyapango y todo San Martín está un poco tranquilo verdad, pero para el centro como podemos ver está bastante, bastante lento el tráfico les mando un saludo de parte de videos El Salvador o donde quiera que se encuentren y gracias por ver mis videos, gracias por dejar su comentario, gracias a todos y se los agradezco y si alguien quiere ayudarme a reproducir mi lista de reproducción ya que me está sirviendo para mis horas se los agradezco mucho les vamos a dejar un rato grabando aquí para que vean cómo está el tráfico a esta hora en la mañana del día viernes si alguien quiere como les digo apoyarme viendo mi lista de reproducción para mis horas se los agradezco mucho ya que estamos queriendo ver si podemos llegar a las horas gracias gracias a los que están siempre pendientes de mi video o a los que dejan su comentario, like si quieren compartirme el video se los agradezco mucho el tráfico pesado sobre esta hora en la mañana sobre el boulevard del ejército los que van para allá van para el centro el centro de El Salvador ¡Gracias por ver! Sobre esta carretera siempre es el tráfico pesado, a todas horas, peor hoy día viernes, lo único que está un poco tranquilo es el día fin de semana, sería domingo, pero de lo contrario siempre así pasa, congestionada esta carretera. Gracias a todos por ver el video, por dejar su comentario. Si gustan dejar compartirme, se les agradezco mucho y si están ustedes a ayudarme a reproducir mi lista para mis horas, igual yo muy agradecido con todos. Gracias y nos vemos otro día más. Nos vemos en otro video más de Videos El Salvador. Gracias a todos. Un feliz día. Bendiciones. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.